Aquí, aquí, si aquí no lo mire, mire el movimiento que ha hecho, el cabal, mire, eh, el movimiento que ha hecho, pim, pim, aquí, otra vez, por el mundo para allá, yo hago el cambio de otro, voy a ir para aquí, mire, uno, dos, vamos a hacer la jugada, usted ha hecho la jugada, toque allí, toque allí, venga usted allí, usted allí, niño.